Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos al canal, bienvenidos, bendecido, domingo tengan todos ustedes. Y bueno, yo acabo de llegar de la tienda CVS, donde hice mi compra. Acabo de hacer una compra espectacular, genial, genial, genial. Estoy muy contenta porque traigo productos favoritos míos a muy bajo costo y se puede decir que hasta gratis después de los extra bucks. Entonces, les traigo esta compra. Empiezan los especiales el día de hoy, domingo 18 y tiene toda una semana para realizarlos. Estarán hasta el día 25 de septiembre. Súper buenos los especiales. Tan pronto como vayas es mejor porque encontrarán los productos. Entre estos productos, la mayoría, la mayoría de los cupones son digitales. También aproveché y agarré el cupón de 10 dólares de descuento en la compra de 70 que me dio la tienda. Y también por ahí tenía otro cupón de los productos Revlon de gasta 25 y te descuentan 5. También hice esa otra promoción. Hice de todo, de todo un poco. Quédense conmigo porque se me hace que les va a gustar este video. Se me hace que es uno de mis favoritos. Bueno, el día de hoy estoy contenta con esta comprita. Pagas poquito y te llevas, te surtes en tu hogar. Vámonos a la tienda. Te enseño los especiales, los cupones que estoy usando para mi compra. Y al final del video te explico cómo es que la pagué y cómo me salió al final del video. Espero que te guste. Si esto es así, no olvides ponerle like al video. Me ayuda a crecer y me motiva para hacer este tipo de videos. Vámonos a la compra. Para la promoción de los Iris Spring dice, compra dos, recibe tres dólares de extra bucks. Para esto tenemos cupones, cupones de tres dólares en la compra de dos, cupón de la aplicación de CVS. También tenemos otro cupón de un dólar para un producto. Entonces, comprarás dos. Se aplicarán estos dos cupones. Yo tengo un extra cupón que presentaré para el segundo producto. Un cupón de un dólar que bajé en la página de cupon.com y lo presentaré al momento de pagar. Y al momento de pagar, recibiré tres dólares de extra bucks por comprar dos de la promoción. También encontrarás la promoción de los productos suaves. Dice, compra dos y recibe dos dólares de extra bucks. Voy a llevar dos de estos productos de hombre. Tengo este cupón digital de un dólar en la compra de dos. Y presentaré uno de papel. Vamos a ver si hace glitch. La promoción dice, compra uno, llévate el segundo a mitad de precio. Y estos son los productos participantes. Yo llevaré el producto de hombre, que es uno de los más económicos. Y recibiré dos dólares de extra bucks por esta promoción. Como les digo, presentaré un cupón de un dólar. Y tenemos un cupón digital. Vamos a ver si hace glitch. Este cuponcito les dejo saber. Al final del video. El ahorro va a ser al máximo. Y también por el área de los productos Cres. Dice, la promoción compra tres productos participantes. Cres están a tres dólares con 99. Y recibirá cinco dólares de extra bucks. Compra tres, recibe cinco dólares de extra bucks. Tenemos cupones. Para esta promoción es cupones digitales. Tenemos este cupón de cinco dólares en la compra de tres. Este cupón apareció el día de hoy domingo. Y también está un cupón de dos dólares. Vamos a ver si hace glitch. Como les digo, están participando los enjuagues scope, los pastas dentales y también enseña algunos cepillos dentales. En esta tienda no los tienen marcados. Yo me voy a inclinar por los que estén a tres dólares con 99. Voy a escanear algunos productos y de ahí decidiré qué productos llevar. Cupón de cinco dólares en la compra de tres digital y también hay uno de dos dólares en cualquier pasta. Vamos a ver si hace glitch y se enseñan los dos cupones al momento de pagar. Recuerda comprar tres productos participantes, tres dólares con 99 y recibirás tu cinco dólares de extra bucks. Esta es la promoción de los productos Cres. También encontrarán los productos, los chocolates que están a tres por ocho esta semana. Para estos tenemos cupones que nos ha dado la tienda de valioso valor. Tres por ocho están participando los productos Hershey, los productos de Snatch Size y bueno, algunos productos como los KitKat están participando. Yo me inclinaré por estos que me gustan. Tengo dos cupones, uno de la semana pasada y otro de el día de hoy domingo. Entonces, vamos a ver cómo nos queda esta comprita. Dos dólares en la compra de ocho en candies, dos dólares de descuento en la compra de tres bolsas de Hershey's y tengo dos cupones similares de dos dólares. Quedándome esta compra casi gratis con esos cuponcitos. Ahora, tengo otro cupón que aplicaré a esta compra. Al final del video les dejo saber cómo voy a terminar haciendo mis compritas. Tengo este cupón que me llegó de tres dólares en cualquier snack. Se está aplicando a esta bolsa de Skittles. Esta bolsita de Skittles está a cuatro dólares con 99. También este cupón se aplica a diferentes productos, pero yo voy a decidir llevar esta bolsa de Skittles. También tenemos un cupón en la aplicación de 75 centavos. Entonces, el ahorro va a estar muy bueno con este producto. Por ahí me miraron hacer este compra en diferente producto. En el video del día jueves enseña otro producto que está calificando para ese cupón. Y bueno, pasándonos a esta promoción de los productos Bounty. Gasta 30, recibe 10 dólares de extra bucks. Llevaré este producto Bounty. Toallitas de mano se vienen conmigo. Voy a agarrar unos productos de los Thais líquido de 37 onzas. Los tiene esta semana en la promoción. De gasta 30, recibe 10 dólares de extra bucks. Los tiene la tienda a 5 dólares con 94. Tenemos cupón digital para un producto. Voy a llevar tres de estos. Para los otros dos presentaré cupones de papel de los productos Thais. Les dejo de saber al final del video si esta promoción califica. Si los cuponcitos pasan en la maquinita de Cell Checkout. Esta es la promoción. Gasta 30, recibe 10 dólares de extra bucks. Un cupón digital para un producto. Y para otros dos presentaré cupones de papel. La incluiré con los productos Bounty. Para la promoción de los productos Revlon. Entran en el especial de gasta 40. Recibe 15 dólares en extra bucks. Por la promoción del Epi-Beautix. Esta de aquí. Voy a hacerla a gasta 40 para recibir 15. Dice gasta 30. Recibe 10. Cualquiera de las dos que quieras realizar. Y estos son algunos de los productos que califican. Y aquí dice que los productos Revlon. Están calificando para esta promoción. Como tengo cupones para los productos Revlon. La pienso hacer con productos Revlon. Gasta 40. Recibe 15 dólares en extra bucks. Tenemos cupones digitales. Y también tenemos cupones de la tienda. Que puedes aplicar a esta compra. En este caso yo llevaré un producto de Ojo. Tengo este otro cupón de 5 dólares. En la compra de 25 en productos Revlon. Tengo cupón de 3 dólares. Que me dio la tienda en productos Revlon. Y tengo otro cupón de producto de Ojo. Estos son algunos de los cupones que tengo. Para esta promoción. He mirado este estuche de sombras. Que se ve lindo. Está a 11 dólares con 79. Voy a llevar una de estas. Por 11 dólares con 79. Recuerda que yo voy a gastar 40. Para recibir mis 15 dólares de extra bucks. Para esta te encuentras un cupón digital de 3 dólares. O también en el periódico de la semana pasada. Recibimos cupones para los productos Revlon. Ok. Entonces así se va a hacer mi comprita. Voy a llevar uno de estos productos. Que son los más económicos en Revlon. Voy a presentar cupones de papel para productos de labios. Y bueno. Así se está armando mi comprita. Déjenme les enseño. Aquí ya los he coleccionado. Abajo. Y así son los cupones que presentaré. Estos son los cupones de labios. Presentaré dos de papel. Y uno digital. Para esta comprita. Más aparte. Tengo el cupón de 5 en 25. Y también tengo este cupón de 3 dólares en productos Revlon. Entonces así se va haciendo mi comprita. Llevo tres productos labiales de 5 dólares con 49. Tengo dos cupones de papel. Uno digital. Llevo este estuche de sombras de 11 dólares con 79. Más aparte. Voy a incluir otro producto de ojo. Ya que tengo el cupón del producto de ojo. Y voy a buscar por uno de los más económicos. Que sería un delineador. Creo que son los más económicos para esta compra. Para esta promoción voy a incluir los dos productos L'Oreal. Los Shampoo L'Oreal. Que están a 2 por 8. Tenemos cupón digital para los productos L'Oreal. Entonces. Vamos a agarrar este de aquí. Que está a 8 dólares con 79. Se viene conmigo a esta comprita. Voy a presentar este cupón de papel para este producto. Para el estuche de sombras. Voy a presentar el cupón digital. Y los otros dos son para los productos labiales. Cupón de 5.25 y cupón de 3 dólares de la tienda. Y bueno. Este es el final de mi compra. Ya en casita. Como les decía. Hice mi compra. Estoy súper súper contenta. Encontrarás esta semana productos completamente gratis. Y súper fácil de hacer. Tal es el caso de los chocolates KitKat. Estos de aquí me salieron completamente gratis. Están en la tienda a 3 por 8 esta semana. 3 por 8. Tenemos cupones que nos ha dado la tienda. De 3 dólares en la compra de 2. Entonces tenemos uno de la semana pasada. Y el día de hoy domingo nos está dando otro la tienda. Tienes en cupones 6 dólares. Cupones de la tienda. Más aparte. Si tienes el cupón de 2 dólares en la compra de más de 8. Dulce. Entonces aplícalo a esta compra. Quiere decir que te va a salir así. Tres bolsas de. Hay otras. Hay otras variedades. Pero en este caso yo decidí agarrar las de KitKat. Y los Hershey's. Están calificando para la promoción de 3 por 8. Cupón de 2 dólares en la compra de 8. Cupones de la tienda de 3 dólares en la compra de 2. Uno de la semana pasada. Y otro del día de hoy. Sale esta compra completamente gratis. Súper fácil de hacer. Y bueno. Se van preparando para la temporada de Halloween. Súper súper fácil. Me encantó esa compra. También tenemos producto gratis. Este es con el Iris Spring. Los productos Iris Spring entran en la promoción. Que dice compra 2 y recibe 3 dólares de extra bucks. Lo que hice yo es. Tenía un cupón de la tienda de 3 dólares en la compra de 2. Y también tenía un cupón digital de 1 dólar para estos productos. Serían por 2 productos. Serían 7 dólares con 98. Aplico el cupón de la tienda de 3 dólares en la compra de 2. Aplico también cupón digital. Y tenía otro que imprimí la semana pasada en la página de cupons. Ese cupón se vencía el día de ayer. Pasó sin ningún problema. Quedándome a pagar 2 dólares con 98 por esos dos productos. Pero recibo mis 3 dólares de extra bucks por esta promoción. Quedando completamente gratis. Váyanse por sus productos gratis. Si tienen esos cupones. Ahora. Hice esta compra. Esta transacción la hice en dos compras diferentes. Usé un cupón de 10 dólares en la compra de 70. Que me está cubriendo alguno de estos productos. Al final les digo cuáles son los productos que puse en esa compra. Y bueno. Iris Spring fue uno de los productos que incluí en esa compra de 10 dólares. En la compra de 70. Solo entonces me sale completamente gratis. Hasta con ganancia. También agarré la promoción de los productos CREES. En esta promoción dice. Compra 3 productos participantes CREES. Y recibe 5 dólares de extra bucks. Yo agarré estos 3 productos. Están a 3 dólares con 99 cada uno. Para esto tenemos un cupón digital de 5 dólares en la compra de 3. Entonces se aplica muy bien a estas 3 pastas. Sería un total de 11 dólares con 97 por 3 productos. Se aplica cupón de 5 dólares. En este caso está haciendo glitch. También hay un cupón de 2 dólares en pastas. Se aplicó también el cupón de 2 dólares. Los dos cupones se aplicaron. Esta cantidad sale mucho menor. Si se les aplican los dos cupones como a mí. Les sale completamente gratis después de esos cupones. Son cupones digitales. Y en esta promoción recibes tu 5 dólares de extra bucks por comprar los 3 productos CREES. Entonces gratis hasta con ganancia y solo con cupones digitales. Yo en este caso la incluí en mi compra de 10 dólares de descuento en la compra de 70. Si tú tienes algún cupón de higiene bucal, productos dentales, entonces acomódala a este cupón. Y bueno, este es otro producto completamente gratis para mí. También hice la de los productos suave. En esta promoción dice compra 2 productos participantes y recibe 2 dólares de extra bucks. Están participando los productos Axe, los productos suave para hombre, los desodorantes, DOP. Varios productos están participando. Yo en mi hice esta de aquí que sería uno de los más económicos. Serían los productos de hombre, jabón de cuerpo para hombre. Están a 2 dólares con 29. El segundo es a mitad de precio. Por los dos serían 3 dólares con 44. Para estos tenemos un cupón digital de 1 dólar en la compra de 2. Yo presenté un cupón de papel que se hizo glitch. Están haciendo, hay muchos productos con cupones que se están haciendo glitch. Entonces, ahí viene más dinero para nuestro bolsillo. Luego de ahí, total a pagar 1 dólar con 44 después de esos dos cupones, el digital y el de papel. Quedándote esta compra por 1 dólar con 44 y recibes 2 dólares de extra bucks quedándote completamente gratis. Recuerda, yo esta también la metí en la compra de 10 dólares en la compra de 70 y fue mucho mejor. Entonces, 2 productos suave, gratis después del extra pack. Luego, hay otro glitch, hay otro glitch buenísimo, buenísimo. Estamos en los productos 3M. Para los productos 3M está la promoción. Compra 2 y recibe 2 dólares de extra bucks. Estos están a 2 por 10. 2 por 10 y tenía un cupón digital de 4 dólares en la compra de 2. Y también tenía yo un cupón de papel que presenté para estos productos quedándote a pagar 2 dólares después del cupón digital y después del cupón de papel haciendo glitch. Quedándote a pagar 2 dólares y recibe 2 dólares de extra bucks por la promoción de los 3M. Entonces, esta compra también la llamamos gratis después del extra bucks. También la incluí en mi compra de 10 en 70. Súper, súper bien. Luego de ahí, agarré también los Skittles. Esta está un cupón que nos llegó. Un cupón de un snack gratis. Una golosina gratis. Entonces, decidí agarrar esta bolsita. La tiene la tienda 4 dólar con 99. Hay que disfrutar el día con algo delicioso. 4 dólar con 99. Cupón de la tienda de 3 dólares para cualquier snack. Más aparte, tenía un cupón digital de 75 centavos para este producto. Quedándome este producto por solo un dólar con 24 centavos. Súper, súper bien. También recuerda, yo tenía el cupón de 10 en 70. Lo incluí en esa compra. Ahorita te enseño cómo me quedó esta compra. Súper bonita. Súper, súper bonita. Y bueno, en esta misma promoción hice. En esta misma promoción de gasta 70 y recibe. Y te descuentan 10. Hice también esta promoción de gasta 30 y recibe 10 dólares de extra bucks. Finalmente, tenemos estos productos en esa promoción. Son los productos Thai de 37 o 40 onzas. Los tiene la tienda a 5 dólar con 94. Me traje 3 productos de esos a 5 dólar con 94. Más aparte, decidí agarrar un producto Bounty. Esas toallitas para mano. Dice que son 12 rollitos ahí. Y mi total a pagar sería por esta compra, 30 dólar con 80. Tres productos Thai más un Bounty, 30 dólar con 80. Luego de ahí, se aplico tres cupones. Un digital para este y dos de papel que ahorita se los enseño. Dos de papel para el producto Thai. Llegaron el librito de P&G. Quedándome a pagar alrededor de 24 dólar con 80. Funcionaron los cupones sin ningún problema. Si vas a la caja de Cell Checkout, los cupones tienen un límite de 1. Pero si vas a la caja de Cell Checkout, no te dan ningún problema. Se escanean los cupones fácil, fácilmente. Ok, quedándote a pagar 26 con 40, perdón, 24 con 80. Pero recuerda que toda esta cantidad la incluí en mi cupón de 10 dólar de descuento en la compra de 70. Te enseño el cupón. Más aparte, te enseño el recibo para que tú también, si tienes ese cupón, la puedas combinar como yo. El cupón que presenté para esta compra es como este, 10 dólar de descuento en la compra de más de 70. Por eso hice mi compra de esa manera. Ya los productos mencionados los incluí en esta compra, 10 dólar en la compra de 70. Y lo mandé a la tarjeta, por eso es que tengo este recibo. Al momento de pagar, se aplicó a mi comprita. Ahora, mi comprita, mi recibo de esta compra, se los enseño. Estoy, como les digo, muy contenta. Se hicieron glitch muchos productos, muchos cupones, quedándome esta compra de esta manera. Déjenme le doblo aquí para que nos enseñe mi información. Y bueno, ahí pueden ver todos los productos que llevé, ya mencionados todos los productos, cada uno de ellos. Ahí, ahí están. Ahí están todos los descuentos. Ahí, como pueden ver. Y les voy a enseñar. Ahí está el producto que dice Oral-B. Este, ese es el cupón de 5 dólares en la compra de 3. Y más abajo, pueden apreciar que está el producto de 2 dólares, la pasta Cres de 2 dólares que también se aplicó. Entonces, súper, súper bien. Ahí pueden ver los cupones también que se están haciendo glitch. Está, primero presenté el de 4 dólares en la compra de 2 en 3M. Más abajo, puedes ver que dice 3M, que se aplicó el digital. Ahí está haciendo glitch los cupones. Y bueno, ahí va, ahí está el descuento de 10 dólares en la compra de 70. Y en esta comprita, adicioné un producto de mi siguiente promoción, que les voy a decir. Lo adicioné a esta compra porque necesitaba alcanzar a 70 y decidí adicionar este producto. Ahorita les platico esta promoción. También hice la promoción de gasta 45 y recibe 15 dólares. Gasta 40 y recibe 15 dólares en extra vacas. Gasta 10 y recibe 10 dólares en extra vacas. Esa es la promoción del EpiBuric. También decidí hacerla. Entonces, en la primera compra incluí este producto. Para los productos Revlon tenemos cupones digitales. Entonces, la pueden hacer si quieren hacerla con digitales. Les platico mi segunda compra. Ok, antes de seguir con eso, déjenme les enseñar los extra vacas. Aquí recibí mis extra vacas en esta compra. 10 dólares de extra vacas. 2, 3, 5 y 2. Estos son todos los extra vacas. Estoy recibiendo 10, 12, 15, 20, 22 dólares en extra vacas. 22 dólares en extra vacas por esta compra. Me tocó pagar por esta compra. Aquí les enseño el recibo. Mi total a pagar. Mi total a pagar es 11 dólares más impuesto. Ahí pueden ver 11 dólares más impuesto. Algunos extra vacas rolé a esta compra. Y bueno, ese es mi total a pagar. Y recibo por esta compra 22 dólares de extra vacas. Díganme si no les gusta esta compra. Si tuviera más extra vacas los hubiera rolado. Pero solo tenía alrededor de salud. Alrededor de 30 dólares en extra vacas. Entonces, esta compra aún así me gustó. Aún así me encantó. Ustedes qué opinan. ¿Qué opinan? Y me fui a la segunda compra. En la segunda compra incluí los productos Revlon. Como ya les decía, la promoción dice gasta 40 y recibe 15 dólares de extra vacas. Pasó algo aquí y se los dejo saber para que tengan cuidado. Pasó que compré estos productos. Compré los labiales. Hay cupón de 2 dólares para estos. Si está funcionando el cupón, si lo usas en la Cell Checkout. Tenemos cupón digital para uno y para los otros los presenté de papel. Ok, pero solo dice límite 1 por transacción. Yo usé 2 más, pero me pasó sin ningún problema. Yo tenía un cupón de 5 dólares en la compra de 25 en cosméticos. Decidí comprar estos productos para que se hicieran mis 25 y se aplicara el cupón de 5 dólares. Pero, ¿qué creen? Al final de esta comprita no se me imprimió el extra vacas de 15 dólares. No lo está leyendo. Tengan cuidado con esta promoción porque no lo está leyendo en la tienda. Abajo del recibo no enseña que yo haya hecho esta promoción. Entonces, si se fijan en el primer página del promocional, estos productos están participando. Cualquier producto Revlon dice ahí, cualquier producto Revlon está participando, pero yo no recibí el extra vacas en esta promoción. Ojo con esta promoción. Yo la hice con estos productos Revlon. La hice con los productos Revlon y el producto L'Oreal. El producto L'Oreal también está calificando para esta compra. Esto me da un total de 43 dólares con estos productos, 43 dólares. Ahí inmediatamente yo recibiría mi cupón de 15 dólares en la compra de gastar 40 por la promoción del EpiBurix. Pero no se me imprimió. Vuelvo y repito, tengan cuidado con esa promoción si la piensan hacer el de Revlon. Por supuesto, yo haré una llamada al corporativo para que me arreglen ese problemita. Entonces, por esta promoción pagas 43 dólares. Ese es el total a pagar antes de cupones. Si tienes los cupones como yo, yo tenía cupón de 5 dólares en la compra de 25 en cosméticos. Tenía cupón de 3 dólares en la compra de cualquier producto Revlon. Y para cada uno de estos productos presenté cupón. Tenía un digital para el labial, un digital para el de ojo. Para los otros presenté de papel, quedándome esta compra a pagar alrededor de 18 dólares y yo recibiría 15 dólares en extra bucks. Esta comprita te queda por 3 dólares, pero recibes por cada 30 que gastes, recuerda, recibes 3 dólares en el Club de la Belleza. Esta compra promete quedar gratis después del extra bucks y la promoción del Club de la Belleza. Ok, entonces, vuelvo y repito, ojo con esta promoción porque no está imprimiendo en los productos Revlon. No me imprimió mi extra bucks. Ok, dicho esto, esto es todo lo que tengo por decir. Espero que les haya gustado, servido de algo este video. Espero a cambio recibir un like. Recuerden que estamos cerca de 25. Quiero alcanzar los 25 mil suscriptores. Y bueno, me despido. Que tengan bonito día. Nos vemos hasta el siguiente video. No olvides ponerle like al video. Y si por favor.